Por cierto, el 15 y 16 de julio estaremos en la Expo Guadalajara y le estaré ayudando a vender productos de K-Pop a BTR Store por si quieren comprar algunos productos, esto en el famoso evento K-Fest, así que los esperamos, apoyemos a las chicas que estén ahí. Y Blackpink se corona como el mejor grupo en estos premios. Se llevaron a cabo los 2023 Seca Wars. Esta es una premiación que tiene su origen en Brasil y en esta se reconocen a artistas y series por medio de votaciones de fans, así que podemos felicitar a Blink ya que con sus votos se premió a Blackpink como el mejor grupo o grupo del año de esta ceremonia. Felicidades a Blackpink. En la edición del 2022, Blackpink también fue coronado como mejor grupo en los Seca Wars. Por lo tanto, esta es la segunda vez consecutiva que el grupo logra este premio. Y todo gracias al esfuerzo de Blink. Blackpink merece estos premios y muchos más. Esperemos que sigan triunfando y nos demuestren su gran poder en un futuro con más premiaciones. Y BTS reveló performance de Dynamite y Butter. En Frankfurt, Alemania, se está llevando a cabo la exhibición Seven Faces, en la cual BTS colaboró con James Jen y ARMY descubrió un par de performance especiales nunca antes vistos de la canción Dynamite y Butter. En estos, los idols de BTS tienen instrumentos diferentes y se ven muy lindos. Es maravilloso descubrir nuevos contenidos de BTS que nunca antes se habían lanzado. En la exhibición de Seven Faces de BTS y James Jen se puede ver mucha memorabilia de Bangtan, artes inspirado en las canciones del grupo, sus micrófonos e incluso algunos trajes que utilizaron para sus performance o videos. Y muchos fans compartieron su experiencia de esto. Esta exhibición está disponible en Alemania, así que solo ARMY de Europa podría visitarla, pero es algo que valdrá mucho la pena. ¿Y Kang Daniel y Luda de WJSN están saliendo? Algunos internautas se dieron cuenta de que Luda de WSJN subió un video a YouTube y en este se veía encima de uno de los muebles una fotografía de Kang Daniel. Poco después, ese video se eliminó y se volvió a subir, pero ahora estaba editado y ahora se había ocultado esa misma foto. Para muchos fans, esta es la prueba irrefutable de que ellos están en una relación. Y es que es raro porque quizá esa foto de Kang Daniel no existe en internet y si lo hiciera, ¿por qué la taparía? Con el paso del tiempo, muchos fans han demostrado su madurez y revelan que están felices por ellos si es que realmente tuvieran una relación. Muchos fans de ambos apoyan incluso a los dos en su supuesta historia de amor. Las agencias de ambos no han dicho nada oficialmente, así es que solo queda esperar a que la agencia emita algún comunicado oficial, ya sea para revelarlo o para negarlo. Aunque bien podría ser una simple foto, pues posiblemente ella es fan o tal vez se encontraron y le regaló la foto o algo así y se apoyan mutuamente. ¿Pero tú qué opinas? Aún así, da mucho de qué pensar. Y Suga revela si hará más conciertos antes de ir al servicio militar. El 25 de junio, Suga realizó su segundo concierto D-Day en Seúl, en Corea del Sur, que fue transmitido en línea para los fans. Entre los momentos más impactantes del evento, el idol habló del inicio de su servicio militar obligatorio. Y sorprendió a ARMY al revelar cuántos conciertos hará de su gira mundial, que ya lleva tres meses antes de ingresar al ejército en Corea del Sur por 18 meses. Así es que después de haberse presentado exitosamente en países como Estados Unidos, Indonesia, Japón, Tailandia, Singapur y Corea del Sur, que por cierto transmitimos nosotros, el idol reveló que su último concierto se realizará en el Kiespio Dome y no hay vuelta atrás. Ahora los veo en el Kiespio Dome. Ahí será el verdadero final. Diviértanse, dijo el idol. También habló de su retiro temporal por el servicio. Él recibió la visita de otros integrantes durante su segunda fecha de D-Day en Corea del Sur, como compartieron los medios. Todos se sorprendieron e incluso el idol se emocionó cuando subieron al escenario Jungkook, B y Jimin de BTS. Esto lo alegró mucho, pues compartió que desde la pausa de la banda, se había sentido muy solo en sus conciertos solistas. He estado actuando solo en el escenario donde solía estar junto con los demás, así que me he sentido muy solo. Pero hoy mis hermanos están aquí. Muchas gracias, chicos. Jungkook no solo es artista, también se graduó en 2019 de la Global Cyber University en la carrera de Radiodifusión y Entretenimiento. Luego, posteriormente estudió una maestría en Administración de Empresas, en Publicidad y Medios en Hangang Cyber University. Felicidades a Suga por todos sus logros y su concierto. Y buenas noticias para Jennie de Blackpink, pues firma con otro sello discográfico y es elogiada por su participación en The Idol. Jennie está captando la atención con su digno debut en The Idol de HBO. Ha consolidado su reputación como actriz recibiendo elogios de las críticas por sus actuaciones. Por lo tanto, no es una revelación que Jennie, una vez más, haya tenido una actuación sobresaliente. En el episodio 4 de The Idol, que se emitió el 25 de junio, una escena en particular se volvió viral. Presenta al personaje de Jennie, Daine, entablando una conversación con Nikki, interpretada por Jane Addams, sobre firmar bajo su sello. Jennie personifica maravillosamente su papel en esta escena, mientras se le ve deslumbrante con un elegante vestido negro ajustado. En otra escena, convincente, somos testigos de un intercambio conmovedor entre Daine, Jennie y Jocelyn, Lily Rose Deep. La conversación gira en torno a la propuesta de que el sello de Jocelyn desea que Daine Jennie firme con ellos e interprete el éxito de Jocelyn, core class singer. En su lugar, la escena fue emotiva y muestra la química del dúo. Jennie realizó una actuación estelar que dejó a los fanáticos completamente impresionados. La anticipación es alta y los fans confían que seguirá mejorando e impresionando con sus habilidades de actuación en los próximos episodios. Y Choyenna deja las cosas en claro de la canción Hey Rodrigo. Choyenna regresó con su segundo álbum sencillo Hate XX el 27 de junio y recientemente lanzó un videoteaser para Hate Rodrigo. La solista sorprendió a los fans con su transformación de imagen punk rock que era completamente diferente de su colorido y juvenil concepto Y2K para Smiley, ganando elogios por su dualidad. Esto no fue lo único que sorprendió a los fans sobre las actividades recientes de Choyenna. Cuando lanzó el videoteaser de Hate Rodrigo, los internautas notaron rápidamente guiños a la popular cantautora y actriz de Estados Unidos, Olivia Rodrigo, lo que llevó a los internautas a preguntarse si se trataba de una pista falsa. Choyenna aclaró las cosas cuando contó todo sobre la próxima colaboración con Jonathan y le dijo lo que realmente quería decir al decir odio a Rodrigo. La cantante aclaró que en realidad ama a Olivia Rodrigo, pero admitió estar celosa de cómo luce la estrella estadounidense. Compartió que dijo que, entre comillas, la odia a propósito para expresar ese sentimiento de celos, entre comillas, y no porque realmente la odie. Como yo les decía anteriormente, según mis teorías, era más bien un halago. La agencia de Choyenna Stone Music Entertainment también emitió un comunicado aclarando el significado del título de la canción y cómo se relaciona a Olivia Rodrigo. Y bueno, sí, yo creo que todos están de acuerdo que Olivia Rodrigo es bastante visual. ¿O tú qué opinas? Y New Jean sorprendió a los fans con un concepto rubio. En un videoteaser de ASAP, cada una de las chicas muestra su lado de sí mismas con pelucas rubias. El concepto caprichoso muestra a las chicas en el bosque, tal vez como hadas. Y les está dando a los fans todas las sensaciones. Alejándose de su imagen típica de cabello oscuro, el concepto completamente rubio cambia las cosas por completo. ¿Estás listo para la nueva era innovadora de New Jeans? Los fans están tan emocionados como nosotros por su segundo regreso el 21 de julio. Amigos, ya está el baile de Rune BTS en la tienda de Fortnite. Vamos a comprarlo, pero recuerda apoyarme en la tienda con el código Corea y más. Y si es cierto, se me olvidó. Y ahora sí, le damos aquí. Comprar. Mantenemos presionado. Y ya lo tenemos. ¿Y ha surgido el rumor de que Jimin de BTS se retiraría del grupo? Esto porque recientemente vimos a Jimin llegar solo al concierto de Suga y retirarse solo. A lo que muchos dijeron que había rumores de que podría abandonar el grupo. Mientras que otros dijeron que simplemente tenía cosas que hacer. Y posiblemente se estaba centrando en su nuevo lanzamiento que será en octubre. Posiblemente un nuevo álbum. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.